En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En gira de trabajo por diversas comunidades del oriente del estado, el director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega, acordó con los artesanos brindarles mayor capacitación y mejorar su estrategia de comercialización. En coordinación con los ayuntamientos de Zitácuaro y Ocampo, se organizaron reuniones de trabajo en las comunidades de Boca de la Cañada, Donacio Ojeda, San Juan Zitácuaro, San Cristóbal, San Felipe de los Salsati y Ocampo, con el fin de escuchar las inquietudes de los artesanos y atender sus solicitudes, además de darles a conocer el plan de trabajo que desarrolla esta dependencia. San Cristóbal fue el punto de partida de las diferentes mesas de trabajo, donde Rafael Paz Vega destacó que la prioridad para la dependencia a su cargo es dignificar al sector artesanal, así como mejorar su estrategia de comercialización. Al respecto de la comercialización, agregó, se realizará un acuerdo con el ayuntamiento de Zitácuaro gestionando recursos estatal y federal para acondicionar un punto de venta en esta localidad, donde todos los artesanos del municipio puedan tener en exhibición sus piezas. Los artífices de la comunidad de Ocampo también solicitaron capacitación y mayor abasto en materia prima a los que, en respuesta a Paz Vega, señaló que la capacitación será impartida por maestros artesanos de la misma comunidad que puedan apoyarlos en cuanto a la técnica y proceso. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.